Este proyecto inició porque en la página de Facebook empezaron a publicar que había un comedor comunitario en la calle Libertad 600 y tantos. Yo tengo un negocio aquí en la esquina que es en Libertad 223 y empezó la gente a ir a preguntarme que dónde estaba el comedor. Al principio nosotros lo mandábamos al número que decía, pero después mi esposo investigando me dijo, no, no existe ese comedor, ya no mandes a la gente. Pero entonces, como yo ahí tengo mi negocio, pues todos los días voy a trabajar, empecé a darme cuenta de la necesidad de la gente. Empecé a ver gente que le decía, ¿sabe qué? Ese comedor no existe, está en Aguascalientes. Y la gente yo le veía con desesperación, que venían como muy cansados de muchos lugares y empecé a ver la gente desesperada. Un caso que a mí me marcó fue el de una señora que llega con tres niños y me dice, señora, el comedor, como te dije, sabes que no existe. Esa señora no me dijo nada, trae una pena tan grande, se sienta en la banqueta de la calle y le dicen los niños, mamá, no vamos a comer. Y la señora nunca les contestó. Entonces a mí esa parte me fue moviendo mi interior, mi corazón y platiqué con mi esposo. Y mi esposo me dijo que, yo le dije, oye, ¿cómo ves si de lo poquito que tenemos damos? La verdad es que yo pensé que esto iba a ser, ahora sí que digo a mis hijas, es que yo quería jugar a las comiditas, o sea, los de aquí cerquita. Le dije, pero esto se hizo muy, muy grande. Pues empezaron a venir los televisión, periódico, no sé quién empezó a publicar, que soy sincera porque no fui yo. Pero se empezó todo eso, entonces entre más publican, más gente viene, pero también ha habido mucha ayuda. Gracias. Gracias.